Música 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 Ah, está sentado y no quiere bailar Ya mucho bailó Quizás va Ah Ah Ay, déjela, que descanse Sí, que ya lo vamos Hasta allá viven Ya estamos Pagando un cuarto allá Dos dólares diario Y aquí pagaba Seis Pues pues sale más buena ya Pero sí venimos Por aquí a bailar Está bien Vaya pues Que se mueva Que se mueva Que se mueva Yo quiero que usted Vaya con usted Vaya conmigo Vaya conmigo Vaya conmigo Ya quiero que usted Vaya conmigo Vaya conmigo Vaya conmigo Yo, yo señor Yoاب Vaya No quiero que usted baile conmigo, yo quiero que usted me enseñe a bailar. Yo quiero que usted baile conmigo, yo quiero que usted me enseñe a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!